Luego tiene Música Maestro y Tiempo de Melodía que son la misma idea que Fantasía coger canciones y ponerles escenitas que no necesariamente tuvieran que ver con la creación original pero estas películas no han pasado tanto a... Como no lo habían cagado suficiente dijeron vamos a volver a repetirlo para cagarlo un poquito más Fantasía a la crítica le encantó y realmente yo creo que... le pasó lo mismo que a Clopatra que tuvo público pero no lo suficiente como para cubrir los gastos y no iban tan drogados Bien, pues Música Maestro y Tiempo de Melodía sin embargo, al contrario que Fantasía no han pasado a la historia porque no hacían canciones clásicas sino que hacían canciones de jazz de la época o pues sketches y demás no sé cómo decirte Me parece muy bien Más populares que en la época fueron más populares porque en el póster ponía oye, aquí vas a ver la canción de tal que estás escuchando por la radio todo el rato Pues... Vamos, que como no eran canciones clásicas no trascendido porque no era gran arte sino que era arte pequeño No porque fuera arte pequeño sino porque no había pasado el siguiente tiempo como para que fueran reconocibles O sea, cinco siglos más o menos, por ejemplo Efectivamente, la música... Correcto Estamos hablando de Renacimiento Eso es lo que pasaba al público americano y al Ayuntamiento de Madrid actualmente Que si no llevas tres siglos muertos no se te considera un músico ¡Átimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!